Sí, 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 ahí. Sí, de que amigos, aquí estamos caminando acá en el muelle de San Pedro. Miren, estas son bicicletillas para rentarlas, para poder andar pedaleando a la orilla de este caminito. Miren, así es como está. Miren, miren, hoy hemos venido a un evento del barco este que se llama U.S. Barship Iowa. Y así es como está. Ya aquí ya andamos en otra área, donde están los veleros. Así es como están los veleros acá. Miren ese velerito. Miren, así está el velero, amigos. Este aquí, esta área, es para... para salir en los barquitos, a dar una vuelta alrededor de la playa. Miren así, pues como está acá el muelle de San Pedro, amigos. Aquí los encontramos. Miren así, como está acá el muelle. Miren. Creo que ya salieron los... Los últimos... Miren aquí. Tienen las pizzas así al aire libre. Miren. Miren. Miren está cocinando la pizza al aire libre, amigos. Qué mejor que una pizza caliente. Y cocinada al momentito. sabrosa se ve que si esta aqui el muelle de San Pedro miren miren aqui hay fiesta son 45 minutos los que lo lleva el el barquito 45 minutos amigos es el tiempo que miren esta es un area de parney miren 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 asi como esta el el muelle de San Pedro amigos miren asi esta ya la mayoria de barcos ya salieron ya andan alla mar adentro por eso de que se mira que esta vacio que no hay barcos porque los barcos ya ya zarparon y estos creo que este es el ultimo barco que va a salir miren aqui estan las pizzas calentitas miren 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 la preparan en un momentito miren 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 que grande que grande el perro miren que grande el perro miren esta area aqui estan trabajando esta cerrada miren asi de que mis amigos esta cerrada miren esta cerrada tambien estan trabajandola pero el dia de hoy la abrieron al publico asi de que es como se mira el US battleship Iowa desde la distancia y el lado opuesto que esta miren miren asi es como se mira un barco grandisimo alla atrasito esta el muelle el puente perdon que atraviesa miren asi es como esta amigo este hermoso barco asi es de que ahorita ya vamos de el solito el solito asi es como esta aqui la playa esta la esta la ciudad ha limpiado mucho y esta área no permiten homeless así es que está muy bonito acá el lugar así es como está el muelle es que descansaste si se va a un par carro es el hecho de las cosas que inventan acá las bicicletillas, las eléctricas que son las bicicletillas, las eléctricas ¡Gracias!